Música Yo busco una chica que nadie ha pensado Yo quiero ser el primero a besarle a esa chica Yo quiero ser el primero a besarle a esa chica Y como dice Un día le encontré, mueve y sonreía Le invité a bailar y baila más dulcemente Le invité a bailar y baila más dulcemente Y las manos arriba, con las manos arriba Sigue, sigue Eso, eso Y como dice Y esa multita, multita, multita Eso Con las manos y las manos arriba Vultita, multita Eso Busco una chica que nadie la ha pensado Yo quiero ser el primero a besarle a esa chica Yo quiero ser el primero a besarle a esa chica Un día le encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y baila más dulcemente Le invité a bailar y baila más dulcemente Le invité a bailar y baila más dulcemente Arriba Y las manos Te vuelvo hasta arriba Y esa Arriba Arriba Pero no te voy a entrar Ajá